qué onda hoy estamos haciendo unos enrollados de repollo super deliciosos se van a chupar los dedos aquí tengo la cabeza de un repollo que ya le corte el centro tengo dos libras de carne molida un ramito de cilantro una zanahoria pequeña rallada una cebolla pequeña picada un pedazo de chile dulce y unos tres dientes de ajo media taza de leche crema y cuatro tazas de salsa de tomate media taza de arroz que ya esté lavado un huevo una cucharada del recado hondureño una cucharada de semillas picantes una cucharada de comino una cucharada de sal en un litro de agua ya caliente vamos a poner el repollo a hervir como por unos cinco a ocho minutos luego verán que las hojas se van desprendiendo fácilmente miren pueden primero retirar las primeras cinco hojas y dejar que el agua sigue hirviendo para seguir removiendo el resto yo en total necesite 18 hojas al final verán que las hojitas pues son más chiquitas entonces vayan preparando los enrolladitos del tamaño pues de la hoja que tengan ahora vamos a mezclar todos los ingredientes aquí tengo la crema y voy a batir primero el huevo luego le agregamos los ingredientes secos la sal el comino las semillas del chile el recado también voy a poner el arroz que el arroz debe estar ya lavado luego los vegetales ya picados mezclamos con la cuchara y para finalizar agregamos la carne molida esta es carne de res estoy utilizando esta vez yo raramente cocino con carne roja pero esta vez lo estoy haciendo luego nos lavamos las manos muy bien y lo hacemos a mano porque sale mejor mezclar bien todos los ingredientes después de tocar la carne debemos lavarnos las manos muy bien para seguir con el siguiente procedimiento aquí tengo la primera hojita y lo que estoy haciendo con un cuchillo pequeño es cortándole la venita que tiene gruesa porque se hace difícil enrollar el repollo con este pedazo entonces vamos a poner como la hoja es grande las primeras hojas generalmente son grandes voy a poner una buena cucharada del relleno primero voy a doblar la parte que está cercana a mí la parte de enfrente luego los lados y luego en rollo una o dos veces más dependiendo del tamaño de la hoja a esto también se le llama niños enrollados en honduras y aquí tengo ya la bandeja preparada voy a poner aproximadamente unos 10 niños enrollados cuando ya la bandeja esté llena le vamos a poner la salsa de tomate asegurándonos que cada enrollado quede cubierto de la salsa a mí me salieron dos bandejas así que estoy utilizando mitad y mitad si la salsa que tienen es muy espesa pueden agregarle un poquito de agua y aceite vamos a precalentar el horno a 400 grados fahrenheit y la vamos a hornear por una hora en el tiempo que se esté horneando tienen que chequear si los enrollados están muy secos entonces le ponen un poquito de agua para que se sigan cocinando toda esa hora si ven que están muy llenos de agua entonces lo destapan en algunas ocasiones yo lo horno más de una hora por aproximadamente 80 minutos así que tienen que ir chequeando ustedes como cocina su horno y aquí ya están los deliciosos niños enrollados miren qué ricos quedaron perfectos esta vez no me salió mucha agua en algunas ocasiones me sale bastante agua del repollo esta vez utilicé una salsa que es un poquito más espesa si terminé agregándole un poquitito de agua unos 20 minutos antes de sacarlo pero quedaron perfectos vean qué deliciosos si tienen preguntas no duden en hacerlas en los comentarios buen provecho y nos vemos para la próxima bye 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 bye